Lo primero que vamos a hacer chicos es irnos al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y bueno nos va a dirigir a esta página, vamos a descargar este programa que se llama Xpader ok yo ya no lo voy a descargar porque pues yo ya lo descargué verdad y bueno una vez que lo descarguen les va a aparecer este archivo winrar les recomiendo que creen una carpeta para poner ahí todo lo que vamos a descomprimir lo vamos a poner aquí y lo vamos a descomprimir ok, extraer aquí, perfecto les va a aparecer una carpeta que se va a llamar Xpader, la abren se van igualmente a Xpader y se van a ir al programa que se llama Xpader va a tener como un mando y una carita feliz bueno una vez que estemos aquí vamos a instalarlo, le van a dar en iniciar todo va a ser en iniciar y en el lenguaje le van a poner en español ok vamos, iniciar, iniciar, iniciar y bueno aquí pueden poner la ruta predeterminada que ustedes quieran donde se van a guardar todos sus archivos yo le voy a poner mis documentos ok le vamos a poner en asociar les va a aparecer este cuadrito de color gris lo primero que vamos a hacer es irnos a la forma del mando le vamos a dar en nuevo y aquí nos va a aparecer como un cuadro de color rosa ok aquí le vamos a dar en abrir igualmente la carpeta de abrir y vamos a irnos a escritorio nos vamos a ir a la carpeta donde tienen este su programa donde descargaron o metieron el programa de Xpader en este caso yo lo metí en la carpeta número 2 nos vamos a ir a Xpader y de ahí nos vamos a ir a imágenes Xpader aquí les van a aparecer un sin fin de controles ok un sin fin de controles de todas las generaciones no obstante no te preocupes si no aparece aquí en estas imágenes pues tu control ok en este caso no aparece el de Nintendo Switch sin embargo vamos a escoger uno que se parezca al de Nintendo Switch ok entonces este generalmente se parece un poquito a lo que es el control del Xbox 360 el blanquito me parece que es este vamos a darle en abrir y como pueden observar pues nos va a cargar la imagen del control de Xbox 360 que de hecho es muy similar a este ahora como pueden observar nos aparecen ciertos iconos como por ejemplo imagen, sticks, cruceta, botones y gatillo nos vamos a ir aquí al icono de sticks y le vamos a dar aquí en la casilla de activo la vamos a palomear y nos va a decir el programa que debemos de pulsar el stick 1 hacia el lado izquierdo ok que sería nuestro control aquí entonces lo hacemos izquierdo y ahora lo hacemos hacia arriba perfecto ya quedó el primero ahora vamos con el siguiente stick que sería el del lado derecho igual vamos a activar lo que es el recuadro la casillita le vamos a dar en palomear y bueno vamos igual a hacer lo mismo izquierdo y hacia arriba ok perfecto ya quedó les recomiendo que una vez que vayan configurando los botones en este caso los sticks vayan acomodándolos con respecto a la imagen por ejemplo esta queda aquí y esta aquí porque apenas la configuramos bien ya quedó esto ahora vamos con la cruceta vamos igual aquí al icono de la cruceta y nos vamos a ir en activo igual vamos a hacer lo mismo aquí tenemos nuestra cruceta de hecho este control se parece bastante a lo que es el control de Xbox bueno vamos a hacerlo hacia arriba vamos a hacerlo ahora hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha perfecto ya quedó la cruceta y vamos a ordenarlo aquí en la imagen perfecto así quedaría ahora vámonos con los botones igual con los botones vamos a oprimirlos y vamos a irlos acomodando en este caso el B sería la A en el control de Xbox perfecto ya nos apareció lo que es la casilla del botón vamos a poner aquí abajo ahora vamos a poner el siguiente botón que sería representativo como X en el control de Xbox 360 el siguiente sería la Y y el siguiente que sería la B perfecto ya los tenemos todos acomodados muy bien ahora vamos a poder acomodar igual lo que son los gatillos ok entonces vamos a hacer el gatillo el de atrás primero ok ya tenemos lo que es el primer gatillo del lado derecho lo vamos a acomodar aquí en la imagen vámonos con el siguiente gatillo que sería el del lado izquierdo perfecto vale vámonos con los gatillos secundarios igual del lado derecho perfecto y ahora con el siguiente perfecto ya quedó prácticamente configurado nuestro control bueno cabe destacar que nada más falta como tal pues estos dos botones podemos agregarlos por ejemplo este que sería como pausa en los videojuegos lo acomodamos aquí y este otro igual ok chicos ahora lo que vamos a hacer es darle en aceptar le vamos a dar en aceptar y bueno ya solo queda asignar lo que son las teclas con respecto a nuestro control perfecto entonces generalmente en los juegos hacia arriba es W hacia abajo es S hacia la izquierda es A y hacia la derecha es D perfecto entonces le vamos a dar clic en el botón hacia arriba y podemos seleccionarlo aquí con el teclado virtual o directamente desde nuestro teclado W S A y D perfecto ya quedó lo que es el primer stick ahora vámonos como tal con el segundo stick que generalmente este lo controla como tal nuestro mouse entonces para eso no te preocupes también este programa lo podemos configurar este es el que representa como tal nuestro mouse que sería hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha perfecto entonces vamos a seleccionar hacia arriba vamos a seleccionar ahora hacia abajo y ahora vamos a seleccionar hacia la izquierda y hacia la derecha perfecto para no hacerla de larga chicos los voy a dejar así y lo voy a representar ahora en un juego en este caso voy a abrir Gips or War una vez en el juego nos vamos a ir a opciones para así poder observar como es la configuración de las teclas perfecto tenemos como tal que el movimiento hacia adelante es con W hacia atrás con S hacia la izquierda con A y hacia la derecha con D ahora bien vamos a ver si funcionó nuestra configuración vale tenemos nuestro control hacia adelante hacia atrás izquierda derecha como ven fluye bastante bien ahora vamos a probar lo que es el ratón hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha y así de sencillo podemos utilizar un mando de Nintendo Switch para así poder jugar pues un juego que es de Microsoft si el video te gustó por favor dale manita arriba comparte con tus amigos activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales hasta luego chicos